¿Qué es democracia en tiempos difíciles? Le pusimos democracia en tiempos difíciles, no solamente porque el tiempo de la pandemia ha resultado un tiempo difícil para todo mundo, sino porque a nivel mundial, para la democracia no es el mejor tiempo. Entonces ahí se cruzan, digamos, dos dificultades para la democracia mexicana y esperemos que en el futuro sigamos teniendo un régimen democrático. La COVID afectó todos los niveles de la vida pública del país y desde luego de todo el mundo. Uno de los espacios o de los ámbitos que se afectaron fue desde luego el de la toma de decisiones y el ejercicio de políticas públicas. Las elecciones, a diferencia curiosamente de algunos otros países, no se interrumpieron, se tuvieron que hacer algunos ajustes. Tuvimos, para decirlo brevemente, un esquema de tres secciones y lo tratamos de hacer de forma comparativa. Hay un capítulo que habla sobre un panorama, digamos, de la pandemia a nivel mundial relacionado con la democracia. Otro capítulo sobre América Latina propiamente y uno ya sobre la manera como el gobierno federal mexicano afrontó la pandemia. La segunda sección tiene que ver propiamente ya con políticas y toma de decisión pública en distintos aspectos del país. Y el tercero que es interesante habla propiamente sobre instituciones y cómo se adaptaron o se ajustaron, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. Y el último tomo que fue interesante es sobre la comunicación gubernamental y las políticas institucionales para transmitir información sobre la pandemia. Ahora, son varias las cosas que encontramos, le voy a resumir en dos. Una, que la pandemia, hablando de elecciones, lo que nos debe conducir es a trabajar hacia nuevas formas de votación. Y en el caso de las omisiones, creo que hay una que es muy importante y que hay que decirla. Yo creo que hay un problema con la información pública gubernamental. Y eso quiere decir que hay omisiones en la manera como se informa y omisiones en la manera como se transparenta la información y se hace pública, perdón la redundancia, para el público en general.